Oración para la perfecta comunicación de pareja Amado Arcángel Gabriel, desde hoy para siempre te ruego amorosamente permitir que todas y cada una de mis palabras se basen en la perfecta comunicación, que sean siempre en el momento justo y de manera amorosa y correcta, que mis palabras construyan y jamás destruyan, que siempre sean para mi beneficio y el de mi pareja, permite que desde hoy cada una de mis palabras fortalezcan y renueven en mi vida el amor, gracias, gracias, gracias.